Hola, muy buenas a todos, aquí Igar Marino en Minecraft, Road to Heidi episodio 2, vamos a darle duro, Road to Heidi, y vamos a empezar por donde nos quedamos, vale, me dijeron que, ahí está, lo vamos a poner en normal, no quiero pasarme, por eso yo no me percian ni zombies ni nada, ahí va el tema, así que lo dejo, y mientras voy a hacerme un pico de piedra, mierda, de grado, joder, esto es piedra, tiene que ser piedra, vamos a tomar con grado, y vamos a hacernos un piquito, ahora no quiero que se haga muy largo, vale, quiero que sea unos 15 minutos, porque veo que os gusta, vale, ya tenemos un piquito, mira, podemos hacerme una pared y todo, porque no, ya que tengo, vale, tengo comida, tengo un huevo, vamos a rezar porque nos hará un momento, vamos a ver como anda esto, pero es que, sí, ya hay que iris, vamos a pausarlo, vale, porque no quiero que se haga muy largo, porque no puedo hacer nada, básicamente, y nos vemos como se haga de día, vale, ya se ha hecho de día, ahí lo veis, un buen día, eh, bien, que nos pegamos, bueno, lo primero es que vamos a buscar lo importantísimo, comida, y allí, y madera, así que bajamos al monte, bajamos abajo, al pueblecito, esto me parece uno, madre mestra, estoy estudiando, tenemos piedra de sobra, lo que necesitamos es, con tu madre, que me estoy muriendo, no, importantísimo, ya está, mira, comida, allí, ahí, y dada, qué, edad, anchita, eh, como ah, pues, el bambú, ta ent Territori, para que se hace, lo voy a preguntar, y me vais a responder los dientas personas, vale, eh, ya se como se hace la skin, muchas gracias, imagine, necesitas Vielen necesito una oveja ahora que me entiende corre tengo hombre mierda necesito correr tengo hombre tengo que cojinarlo vamos a hacernos carbón porque no tengo del ojo y vamos a hacernos una maldita un maldito lobo para cojinarlo con esto no basta corre eso también cierra oh mira que bien y y y y y y y y y de hambre ah de punta de madres como me gusta este carbón así que carbón vamos a pegarlo joder yo creo que tengo y comida y gana y con la tontería ya me habéis dicho muchas cosas muchas gracias a todos me habéis dicho el ascensor como se hace el ascensor que es con mods me lo habéis pasado y todo, muchas gracias pero es que no quiero ponerme mods quiero que sea todo limpio por lo tanto sin ascensor ya me sacaré algo y luego otra cosita y no te tengo y ahora no voy a matar ni hacer nada hasta que consiga dana un animal voy a poner algo más que se ponga porque es que para gastar ese carbón en el templo ¿pongo esto? no si no es que pasa por probar voy a poner solo lo tenemos que hacer ya tengo un ya tengo un ya tengo un ya tengo un no ya que estoy es que para gastarlo no quiero gastarlo vamos a hacer lo que se haga vamos a hacer lo que se haga que héroe oveja está bueno la puta si me voy a matar espero que no me pierda esperemos que me pierda esperemos que me pierda mis corazones no hay que hacer no hay que hacer no hay que hacer no hay que hacer eso madre mía, una mina subterránea pulpos, dime, ¿qué se puede hacer con los pulpos? ¿se puede matar? ¿se puede comer? no me llames caníbales, que no tengo ni idea por eso pregunto ¿comida? ¡triple baza! ¡Quatchfeet! ¡Wooow! estoy viendo en una salud de dirección para no perder he visto algo huele oveja ¿cómo era? ya, si es que está entre el mundo todo esto aquí casi que no ¿dónde está por allá? voy a gastar granitos de tierra comida comida esta serie ¡oh no! pobre baza esta serie me parece que la voy a llamar están buscando comida y lana sin parar ¡comido! 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 ¡uno! doble, baja, triple baja ¿cuál pit? pit de 5 ¡ay! me dais perder la pit pit de 6 pit de 7 pit de 8 ¡ovejas! ¡vuelve! ¡apunta! pit de 9 pit de 10 ¡mueve! listo vamos a casa wow ,uuuu dau madre ¡ya tenemos todo! … z z z p la vida completada nada, este es el robot y los es row 2 lana y row 2 lana y row 2 lana solo espero que cierta el camino a ver si vamos a ver y voy a pillar los blancos que tienen vamos a pillar un árbol de aquí espero que baje bueno, vamos no, no hay árbol vale, ahí esta mi cubito de arena de arena de arena, de grieta bueno vamos a pillar esto también ok, creo que esta funda de noche o es porque estoy debajo del árbol no estoy seguro pero bueno hoy ha sido un día bastante productivo vale, ya tengo cama voy a hacerlo ahora mismo tengo tengo cama tengo comida de sobra yo creo que con esto ya puedo ir tirando perfectamente bueno, veo que tengo madera suficiente tengo mina al lado de mi casa así que de puta madre empezamos ahora de verdad la casa y el abuelo de aquí llegamos a casa mira, es que tengo un camino de arena tengo todo hecho por supuesto que te lleven este mapa ahí vamos a ver razón si, esta funda de noche no pasa nada si, esta funda de noche yo tengo aquí no, no hay tiempo para ello tenemos que especializarse tenemos que especializarse no, no sea esto nunca ha contido ay, que bien mira que es un árbol que es un árbol que es un árbol me altera esta puerta que es un árbol ahora toca en la puerta que es un árbol que es un árbol tengo tres de danas y de colores encima no me encontro que esto es así esto es ooooh que bien una carnita roja Quiero una negra Vamos a dejar que se vaya quemando Y vamos a descansar Buenas noches Buenas noches, buenos días Buenas, buenos días Vale, voy a jugar Cinco minutos más Y voy a cortar, porque veo que va bien esto Para perder tres de comida Veo que tengo suficiente madera Y vamos a empezar la casa con madera Porque la casa de Fiji es de madera Y lo vamos a hacer donde dije ahí Esto aquí a mí Bueno, eso lo puse yo, vale Lo puse yo porque Bueno, sí, claro que lo puse yo Si lo viste en el primer episodio Tengo un arbolito Estoy por plantar algo aquí Vamos a empezar la casa de Fiji Yo voto por esplanar esto, vale Voy a hacerlo desde aquí Vamos a cortar todo esto Y así nos... Nos vemos como un esplanado Bien, bien bonito Ah, no, mira que rona No pasa nada Vamos a usar las de piedra Y la usé Y la usé simplemente madera Y la usé simplemente madera Y la usé como la de piedra Toda esta tierra No sé dónde la voy a usar Pero la usaré para algo Habrá que hacerse un huerto Habrá que hacerse un poco de todo Ya sé que se puede usar también la de piedra Que sale más rápido Pero yo quiero gastar esto Pero yo quiero gastar esto Espero que no se importe Estoy por ti a TNT Pero no tengo No tengo el tuvenite Porque básicamente no sé ponerlo Voy a intentar Voy a ver fotos de la casa de Helly y voy a intentar hacerlo lo más posible, pero eso ya será en el siguiente episodio. En este ya vamos a acabar de cortar esto, de quitar toda la tierra. Y cuando acabemos de quitar la tierra acabo el vídeo y nos vemos en el siguiente episodio. He conseguido lo necesario que es comida, cama. Tengo una mina debajo mía y tengo árboles, ya sé por dónde tengo que ir para encontrarlo. Y bueno, tengo aquí plantado, es verdad. Vamos a acabar de esperar rapidito, creo que de poco. Y bueno, veo que os está gustando, ¿vale? Me está gustando que os guste. Porque en el anterior ya tengo casi 120 likes y me encanta. Pues muy amables todos, pero dice 60.000 y 120 casi, así que... Vamos, que es muy amables. Mierda. A ver cuánto le queda a esto, le queda a cuál, le queda a poco. Voy a hacer una para más y ya acabamos. No quiero que se hagan muy largos estos episodios, no quiero que sea tan pesados. Pero bueno. Ahí estamos. Vamos. Voy a acabar eso rápido y luego ya... Ahora se va a hacer un poco que no tengo muchos. Luego acá sí me caigo. No me cabe, sí que me caigo. Ahí va. Y ahora... Vale, por ahora quiero que me digáis en los comentarios básicamente si alguien ha llegado hasta aquí. Espero que haya llegado. Listo. Listo. Tengo un poquito de hambre, pero luego cómo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.